¡Suscríbete al canal! En pantalla, para el partido de hoy, 4-5-1, es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. En pantalla se pueden ver a los Campbell. ¡Uy, casi! Marito, cómo perdonaron en esta jugada, increíble. ¡Qué hermoso centro! Pero le pegó con la nuca, por favor, Fernando. Este equipo visitante llega a este partido con toda la fama que lo convierte en uno de los más temidos de la liga. Es el más goleador del campeonato. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Se le fue a la nube, es atento a los satélites. Luis Montes. Se juntan alrededor de la pelota, tratando de encontrar a alguno libre. Cambia la posesión de la pelota. Aldo Rocha. Sanzores. Gastón Lescano. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Gastón Lescano. Corta bien esa pelota. Joel Campbell. Clarísimo lo tuvieron. Le ha pegado horrible al balón. Joel Campbell. A ver si se ponen de acuerdo. Le dice a quiénes son sus compañeros, por favor. Rodrigo Millar. Sanzores. Ahí va, habilitado para definir el pase al palo lejano. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Se juntaron muchos artistas para la creación de este gol, Mario. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, porque venía rápido para pegarle tan bien, es complicadísimo. Y ese cabezazo de Lux. Es un centro perfecto para un remate inmejorable. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. A Rodríguez. Ahí se viene y si se le menos clava. Joel Campbell. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Balón interceptado. No han completado la jugada. Ahí van buscando el costado. Luis Montes. Joel Campbell. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Y este tanto que nos manda el empate. ¿Y ahora quién lo destraba este partido? Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Flores. Llega cortando bien y recupera. Y ahí la tiene y no la pierde. Una maravilla. Efraín Belardé. Y han perdido la pelota ahora. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Qué pelota! ¡Ya viene la pelota! ¡Ya no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Offside! Rodrigo Millar. Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. Para que más de uno en casa siga festejando con el gol que ha empatado el partido. Luis Montes. Luis Montes. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. ¡Atento a que se viene! ¡Grande reflejo! ¡Grande arquero! ¡Era difícil! Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. Se viene el tiro de esquina al área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Balón en sector de alto. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Creo que el empate, Mario, no es... Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior. Gastón Lescano. Flores. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Por ahí se escapa y puede ser. Oportuna intervención levantando el balón. Regalaron el balón. Flores. Gastón Lescano. En ese juego de atracción. Se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Bueno. Sandoval. Muy bueno. El robo de la pelota. Joel Campbell Qué buen servicio Lo deja de caer el gol Se ve el zapatazo Gol El gol que lo pone en ventaja Sí señor, un gol que lo pone en ventaja Pero cuidado, nosotros Queremos ver más goles Si lo piden Lo tienen, convirtió dos Y va por más A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Dejen más Treinta minutos le queda en el partido Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Buena pelota entre líneas Hay chance Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Navarro Rodríguez Efraín Belarde Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender al Arquiro Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión ¡Voy a Tascadón, mamita querida! Atentos todos Para la rotativa Seis tiros de esquina Tiro de esquina al centro del área Corner pasado No, pasarísimo Preciso el balón atrás Bien Viene el guardameto ahí haciendo la tarea Joel Campbell Se va a escapar la pelota Le queda el Arquiro Perdiendo en el partido El técnico apuesta por un cambio Interceptando el pase Se viene el saque de manos Joel Campbell A volar esa pelota Quedan ocho minutos por jugarse El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa modifica todo Me parece medio raro Porque no he visto ningún lesionado Algunos que tuviera problemas Está intentando por el costado Tapa bien el centro Al partido Les quedan pocos minutos Pero muchas emociones Atentos Maneja la pelota Y se acerca al arco rival Va a mandar el pase cruzado Seguramente Estaba bien para meter el centro Pero cae en el Arquiro Paso horrible Así mucho más fácil Que le quede la pelota Le están sumando Dos minutos de agregado Se viene saque de manos En territorio rival El técnico busca cambiar Para mejorar la situación Flores Desde ahí le pega Una pelota llena de muy buenas intención Se ha terminado este partido Señoras y señores El árbitro señala el final Cada resultado es importante Más cuando ¡Gumbel! ¡Uy! ¡Casi! ¡Gracias!